...de credibilidad y de legitimidad hacia los ciudadanos. Las comunidades, las sociedades no están de acuerdo con sus gobiernos, lamentablemente están incluso hasta en contra de la democracia, de los sistemas democráticos, están en contra de la generación de acuerdos y consensos porque ellos prefieren, los ciudadanos en general, que los actores políticos nos pongamos de acuerdo de la forma que sea, pero que lleguemos rápido a acuerdos y consensos, aunque eso limite la posibilidad de generar mayores beneficios para la sociedad. Y les recuerdo y refrendo estos datos, estos diagnósticos que nos arrojan diversas instituciones en el mundo porque es bien importante que a la hora de gobernar tengamos los funcionarios públicos todas las herramientas necesarias para tomar mejores decisiones y que esas decisiones se trasladen en una mejor representación para los ciudadanos y que esos ciudadanos vuelvan a recuperarlas con la confianza en sus instituciones públicas, en sus instituciones de gobierno y en los políticos, porque somos a final de cuentas quienes debemos de representarnos a pesar de esta crisis de representación. Entonces, qué mejor oportunidad que las herramientas que ustedes nos dan para poder profesionalizar, no vengas a nuestro oficial mayor, a nuestros funcionarios, a todos los niveles, para que sepamos tomar las mejores decisiones en agenda pública y en política pública. Para tomar la mejor decisión, invertimos nuestro recurso que es limitado en un hospital, en una colonia, en la periferia de la ciudad, para que se haya instalado una creación Marcinta. Entonces, repete la clara verlinación. Están grandes citas esticos la почти en la